Sabor Salsa en la calle Que casi no se le nota Siempre me está esperando Qué mujer más celosa Es que me quiere tanto Que casi no se le nota Cuando me voy temprano de casa Y llego en la madrugada Cuando me voy temprano de casa Y llego por la mañana Siempre me está esperando Qué mujer más celosa Es que me quiere tanto Que casi no se le nota Siempre me está esperando Qué mujer más celosa Es que me quiere tanto Que casi no se le nota Qué mujer más celosa Qué mujer más celosa Cuando yo salgo Se pone llorosa Qué mujer más celosa Porque ella dice Que vacilo con rosa Qué mujer más celosa Y es así Que baila la salsa sabrosa Qué mujer más celosa Sabor Sabor Qué mujer más celosa Qué mujer más celosa Qué mujer más celosa Qué mujer más celosa Oye mujer, no sea tan mal valenciosa Que es mujer vacilosa Déjame bailar un poco con la negra hombrosia Que es mujer vacilosa Cuando yo llego a mi casa Le encuentro con el gorotá Y me dice que no me va a cocinar Porque yo salgo temprano Y regreso en la madura Me tira por el Facebook Me sigue con el WhatsApp Nacho se lo me va a matar Nacho.com Sabor